Muy buenas cracks, tenemos nuevo vídeo en el canal, traemos MAME 0254 y esta vez lo traemos porque entre otras cositas trae bastantes cosas respecto a lo que es la emulación de Nanko con nuevos diversos juegos y además de todo esto también trae algunas mejoras para la emulación de Playstation y alguna otra cosita interesante. Pero no solo eso, fijaros, aparte de todos los nuevos sistemas que trae funcionando como clones, ¿vale? También trae lo que hablábamos de Nanko, por ejemplo, Dr. Liller, no sé decirlo, perdonadme, y alguno más, ¿vale? Pero también traigo esto porque nuestro amigo Diego, muchas gracias, desde aquí crack, nos ha hecho este pedazo de aportazo en Discord y me ha parecido tan importante que lo vamos a traer al canal para que podamos tenerlo, digamos, para todo el mundo. ¿Qué es esta versión de MAME no oficial con Akatana y de DPS DOG? Es una versión que desbloquea algunos juegos que fueron retirados por temas de licencia en versiones anteriores. Yo os he dejado, en la descripción os voy a dejar un enlace en el cual nosotros vais a poder descargar sin ningún tipo de problema lo que es, digamos, esa versión, es decir, ese MAME desbloqueado en la versión 0.254. Me ha parecido bastante relevante, ¿vale? Traerla, dejaré el enlace que nos ha dejado nuestro amigo Diego desde aquí, y aparte de ello también, digamos, que dejaré un enlace exclusivo solo con lo que es, digamos, el ejecutable, que sería lo que nos hace falta para lo que es, digamos, nuestra versión de MAME. Lo único que tendríamos que hacer hoy sería sustituirla, ¿vale?, en nuestra compilación que solemos traer, y una vez que la hemos sustituido, lo único que vamos a hacer es ejecutarla. Fijaros, la ejecutamos, funcionaría sin ningún tipo de problema, pero además trae lo que es, digamos, la versión 0.254, ¿veis?, que es lo que yo os comentaba. Y esta ya, pues trae, digamos, desbloqueado todos los juegos que, por licencias y demás, y por restricciones que habían tenido hasta el momento, pues, digamos, se habían retirado en la versión, creo que era la 2.5.1, en la que se había retirado todo esto, ¿vale? Entonces, es lo que os comento. Con esta versión funciona exactamente igual. Y, como podéis ver, pues, simplemente trae esos juegos que venían bloqueados en las versiones anteriores. Oye, cómo me gusta, Alpa. Es uno de mis juegos preferidos. Madre mía, madre mía. Para ser uno de los juegos preferidos como los nuevos, no ha doy uno, ¿eh? Toma, ahí me la he jugado, que flipas. Bueno, pues, como veis, si nosotros sustituimos ese ejecutable que os voy a dejar, vais a poder funcionar con esa versión de MAME desbloqueada que trae los juegos que nos habían quitado, como decía. Además, trae bastantes mejoras, que es lo que os comentaba en el aspecto de, digamos, de inmunación, el tema de los nuevos juegos de Manco y todo. Y ahora os dejaré porque además he visto bastantes cosas interesantes, porque en principio, por ejemplo, pues, tenemos la opción de MAME arcade 2.5.4 que la han actualizado. También han actualizado la versión de MAME de MAME Wii a la 2.5.4, ¿vale? También han, pues, en principio han, digamos, actualizado también la versión de MAME Wii, la de arcade y la de MES. Muy importante, ¿vale? Voy a quitarme porque ya sabéis que me encanta el vicio y si no me pongo aquí a jugar y no paramos en ningún momento. Vale, pues eso es lo que os comentaba. ¿Qué es luego lo que os está diciendo? Pues eso, os voy a dejar por un lado la actualización a la 2.5.4, ¿vale? De Retro Roms, que es de las mejores, como siempre os digo, que tiene la opción de Mega y tiene la opción suya directa. Y muy importante, ¿veis? Esos juegos que fueron retirados del ROM set correspondiente, pues los tenéis aquí, ¿vale? Entonces, simplemente, si queréis alguno de esos juegos, pues venís a la página web que os dejo aquí, lo descargáis y podéis, digamos, volverlo a meter en el ROM set sin ningún tipo de problema. Os voy a dejar este DAT 0.254, que está muy bien, ¿vale? Esto lo voy a cerrar, que esto no nos haría falta y esto es lo que os comentaba. Ya tenemos, por si queremos actualizar nuestra complicación, que solo escoger los ejecutables y arrastrarlos, ¿vale? La arcade 0.254, que la estábamos esperando, la versión de MAME que ya la tenemos, que es esta que os digo, un log, la MAME with 0.254, el de MES 0.254, que eran los imprescindibles, ¿vale? Si queréis, también os dejaré la versión nonag, de lo que es en este caso, digamos, MAME 254, para la gente que le da igual en el haber desbloqueado esa ROM, y por supuesto, el enlace para descargar el MAME 0.254, un log. Por supuesto, os voy a dejar también, pues eso, para que podáis descargar lo que es todo el ROM set completo y tengamos todo. Estad muy atentos, porque la verdad es que en Discord está habiendo bastante más actividad. Tengo que dar las gracias a todos los que participáis aquí, a Kamal, a Juanco, a muchísima gente que día a día está todo el rato pendiente del Discord, nos ayuda, hace sus aportes, como post, sé que hay una cosita que nos va a venir muy bien para Tecnoparrot, ¿vale? Que nos ha compartido, como veis, ¿vale? Que sería, digamos, todo lo que es Tecnoparrot 2023 actualizado, con todos los juegos incluidos de Patreon y los parches gráficos de Navia y AMD, ¿vale? Esto vendrá en los siguientes vídeos, pues seguramente también haga lo mismo, haga un poquito esa recopilación. Como veis, en el Discord ya aprovecho para mostraros que en principio lo hemos compactado un poquito, ¿vale? Lo hemos compactado, hemos quitado muchos canales que quizás estaban dando un poco de guerra. Y básicamente, para la gente que no lo entienda, os lo explico, ¿vale? Ahora mismo en Discord quedan cuatro categorías, por decirlo así, cinco si queremos incluir esta, pero no las vais a ver todas vosotros, ¿vale? Salón Arcade, que esta he dejado simplemente para que aquí hablemos de lo que nos apetezca y demás, de referente a las máquinas recreativas, el hilo correspondiente de nuestras recreativas, donde vamos viendo nuestras recreativas, que por ejemplo tenemos aquí la Naomi de Sil, ¿vale? Y un poquito todo. De hecho, os he habilitado también un foro para que si queréis, pues hagáis aquí vuestro seguimiento de vuestra máquina recreativa, de cómo la vais restaurando, de cómo va quedando y demás. Y luego, pues os he dejado el Mancos 1cc, que es, digamos, un salón de mod para que si queréis echar una partida, un crédito, con piques, a ver quién hace más puntuaciones o jugar algún torneo o algo, pues lo hagamos, ¿vale? Eso sería lo más compacto que lo he ido haciendo. Luego tenemos la opción de desconectemos, que bueno, esto es, pues en principio, sin más, para hablar off topic de cualquier cosa que no tenga que ver con el canal, con retro, con todas estas cosas. ¿Vale? Y lo que es, digamos, el podcast de RetroCit, que está muy bien, que siempre os lo recomiendo, ¿vale? Y que todos los domingos, pues tiene un nuevo podcast, ¿vale? Entonces es lo que os comento. No está de más, que os paseéis por él. Y aquí tenemos todo. Fijaros, el último ha sido el de Super Monaco GP, de Mega Drive, ¿vale? Este ha sido el... creo que ha sido el 12 de abril, puede ser. No te sabría decir exactamente porque no recuerdo, pero ha sido hace un tiempecito. Y recordad, ¿veis? Aquí también ellos tienen sus propios torneos donde juegan a diferentes cositas. Entonces ya os digo, os recomiendo que os paséis por aquí y le deis canita. Luego, la parte de tutoriales, que también es muy importante, que es lo que os he comentado, ¿vale? Que es aquí donde tenemos, digamos, una parte en general, por si no encontráis una categoría en específico, puedes tenerlo ahí. Luego tenéis los foros de cada cosa, ¿vale? Un repositor de descarga que tenemos privadito por aquí, con sus enlaces y demás que vamos añadiendo todos. Como veis, poco a poco, ¿vale? El tema de emuladores, que vamos tratando aquí. Pues todos los emuladores vamos añadiendo los poquito a poco. Todo lo que, digamos, nos parece relevante lo vamos añadiendo. Ramones, por ejemplo, ha añadido un FBN bastante interesante cribado, que está muy, muy, muy bien, ¿vale? Luego, por ejemplo, también tenemos, pues, cositas para Tecno Parrot. Ya os digo, que tenemos un poquito de todo, Hiper Spin, ¿vale? Las cosas más destacables, pues, las tenemos por aquí y demás. ¿Veis? Ahora estábamos con la versión de Hiper Spin, de, perdón, de MAME, que nos había aportado Diego. Vamos un poquito, pues, añadiendo todas esas cosas, ¿veis? Luego, pues, como os comento, aquí Artes Gráficas, que lo acabamos de inaugurar para ir subiendo cositas de todo lo que se ha añadido. Y todas esas cosillas, ¿vale? Launchbox, CoinOps, todo para tener un poco ahí, pues, en principio, diferentes addons. Fijaros, aquí, nuestro amigo Berriac ha añadido cositas muy interesantes, que es el Skun en castellano para CoinOps, el Nokia en Endgame, ¿vale? Yo añadí el ladrón de Tecno Parrot y alguna idea que, de momento, no ha cuajado, pero, bueno, que podríamos mostrar nuestras colecciones de Star Collection, que es una idea muy buena de Wood y cositas así, ¿vale? En principio, eso sería todo, porque luego ya la parte del reservado VIP, pues, eso es otra cosita que tenemos yo de forma interna para estar con vosotros y miembros del canal, pues, es para aquellas personas que se unen como miembro al canal. Así que, en principio, eso es todo, compis. Yo creo que no se me olvida nada, estaba pensando, simplemente, pues, ya aprovechando el video, mamá, que sois los que más veis, para explicar un poquito cómo está ahora mismo organizado todo, ¿vale? Que tenemos la página web, tenemos un poquito todas las cosas, pues, poquito a poco activas, ¿vale? Entonces, simplemente eso, compis, muchas gracias por verme y nos vemos en el siguiente, sois los mejores cracks.